Música Estamos bailando como peces en el agua, ey, como peces en el agua This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Le coma yo, ¿qué le gusta yo? Que conmigo quiere tener relaciones Ya, bitches, me gustan todita A mí me gusta las mujeres when they shake that, ya, ya A mí me gusta when they wanna go and get it, ya, ya, ya Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Y ahora todo cambió, me toca a ella Marí una botella Aunque se hace maltrato, se puso bella Ya, ahora tú la quieres y no One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling, baby You're knocking my mouth Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Inns Onoda One day you left me in's Two days you left me in's Three days you climbed through You Mmm Gracias por ver el video.